Tal vez te acuerdes de mí, con el paso de los sueños No por mi cara, ni mis manos, ni mi forma de reír Tal vez te acuerdes de mí, cuando una niña le cantes Las melodías que sacía, sin guitarra en el canadero Y cuando ya no puedas más de tanto amor, sigue escalera Cuando busques piso a medias y colchón Y cuando no quieras dormir, por ver dormir a tu pareja Quizá me entiendas, tal vez te acuerdes de mí Pero, tal vez me olvides de ti Desafiando la edad Que ofrecen rápido en los bares, las mujeres que no vi Tal vez, tal vez, volvamos a mí Y compadre cada persona, que entristeja tu perfil Y cuando escuches de su mundo, rayas y estrellas Escapando de sí mismas con un color Vas a acordarte de mí Y cuando llores a escondidas, ¿por qué no te habrá? Y cuando solamente quieras que te quiera él Y cuando sientas sedos del aire que rotas una gana de amor Vas a acordarte de mí Tal vez, te acuerdes de mí